Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de diferentes temas. Hay novedades, principalmente nacionales. Hoy la provincia ha sido más tranquila en materia de noticias. Bueno, hay noticias, empezamos con las noticias nacionales, porque el gobierno, hoy el Ministerio de Justicia, donde está Mariano Cunio Libarona, ha decidido hacer cambio. Entre otras cuestiones, ha dicho que el 40% de los registros tienen que desaparecer. Van a empezar con los registros que están intervenidos, con los que no se han puesto en orden los últimos dos años, pero van a seguir adelante. Por otro lado, los van a dejar de subvencionar desde todo punto de vista. Van a tener que mantenerse con los que les ingresa, y ya no va a ser necesaria la cédula azul. Directamente alguien que tenga la cédula verde del auto, aunque esté vencida y no sea el titular, va a poder circular con el vehículo. Esto es parte de los cambios. Dicen que lo que tiene que ver, dicen que la tarjeta azul empezó siendo una buena idea, pero terminó siendo un curro. Palabras de ellos. Y que hay que empezar a simplificar. Entre otras cuestiones, también le van a pedir a las provincias que dejen de cobrar impuestos a lo que es la transferencia de vehículos, en donde encarece bastante lo que es un auto cuando va, principalmente la erradicación de un vehículo de una provincia a otra. Patricia. Hoy el titular del colegio farmacéutico, Mauricio Barcelio, dio a conocer específicamente en cuánto había caído la venta de remedios a raíz de esta crisis que hay. Dijo que en el último mes un 15% y que esto parece que no va a detenerse, porque está viendo que la retracción es cada vez más sostenida. Así que un 15% es lo que cayó la venta de medicamentos, y el consumo, y también esto lleva a que mucha gente haya dejado tratamientos. Bueno, la justicia dictaminó que las prepagas devuélvan lo cobrado por arriba de la inflación. La noticia ayer era que el gobierno había decidido cuánto podían aumentar, un poco más del 90% en abril, 114% en mayo, todo tomando como base lo que se cobraba en noviembre, pero nada decía que se iba a devolver. Solo una de las prepagas había dicho que iba a tomarlo a cuenta, lo cobrado de más. Ahora lo tienen que hacer todas, pero no solo las que el gobierno había puesto en una misma bolsa con todos estos aumentos. Incorporó una gran cantidad de prepagas, que son 23 ahora las prepagas, que van a tener que ajustarse a lo que dice este fallo judicial, lo pueden obviamente apelar, pero no solo no van a poder cobrar lo que quieren, sino que van a tener que devolver lo que están cobrando. Desde las prepagas dicen, bueno, está bien, pero ¿cuándo van a ajustar a los laboratorios? Porque los remedios aumentaron muchísimo más de lo que cobran las prepagas. Joana. Sí, estamos cada vez más cerca de la final de la Copa de la Liga y va a ser Estudiantes versus Vélez. El partido se va a disputar este domingo a las 3 y media. El estadio elegido es el de Santiago del Estero y va a ser un choque generacional realmente, porque Estudiantes viene con un equipo de jugadores de edad un tanto avanzada contra los juveniles de Vélez. Y sí, en algo pensaron los dirigentes de ambos equipos, fueron los hinchas. Por un lado, Estudiantes lee, la dirigencia le abonó la mitad de los micros a los hinchas para que pudiesen viajar hasta Santiago del Estero y en Vélez tuvieron la idea de que los hinchas que no pudieran viajar fueron a la cancha y pudieran verlo a través de una pantalla. Así que una linda final para ver este domingo a las 3 y media. También juegan los Pumas en la categoría 7. Empezaron mal, perdieron con Australia, le ganaron después en un gran partido a los All Black y ahora con Canadá van a tener que jugarlo. Los que quieran verlos van a tener que madrugar. 3 y 48, son muy puntuales los partidos 3 y 48 de la madrugada que quiera ver a los Pumas en el 7 de Singapur. Por otro lado, ayer una de las noticias era que había una acordada, una acordada número 31, acordada general de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, por el cual le daban plus a algunos empleados del Poder Judicial. Tenía que ver con los que estaban en la administración de las oficinas judiciales. Hoy salió el gremio de la Unión Judicial, el gremio de los empleados que trabajan en el Poder Judicial. El título que ven ahí, que es el del comunicado del propio gremio, dice Un Dietazo Fugado de la Realidad y aseguran que están en estado de alerta y movilización y convocan a la comunidad judicial a sumarse a las acciones que se van a decidir y que se van a comunicar a la brevedad. Dicen que ellos tienen una gran cantidad de cuestiones para discutir con la Corte, que vienen pidiendo discutir de diferentes temas y enterarse extraoficialmente que han decidido darle aumentos de un plus del 25%, solo a algunos empleados judiciales, ha traído bastante malestar, según lo que dice el propio comunicado. Patricia. Hoy Salud Pública dio a conocer que ha comenzado a descender la curva de las personas que contraen dengue. Dijo el titular de Salud que en la última semana solo hubo la detección y denuncia de 100 casos. Pero también indicó que hubo un tercer fallecido por dengue, una persona que ya tenía enfermedades de base, y están pidiendo a la gente que por más que esto vaya ya comenzando a decaer en torno a los contagios, deben seguir manteniendo las medidas de prevención, no dejar agua y tratar de evitar esto para que no queden las larvas y esto pueda significar mantener el mosquito en la época de septiembre y noviembre. Patricia, cuando la canciller Diana Mondino dice que todos los chinos son todos iguales, hay que entender que no dice que los chinos son todos iguales. Exactamente. Realmente hay gente que debería aprender a no, o por lo menos a mantener un silencio respetuoso, ¿no? Más cuando hoy los chinos están específicamente financiando muchos emprendimientos, como así también... Estamos tratando de que no se caigan los swap. Los swap eran para comercio y para inversiones chinas. En el gobierno anterior lo utilizaron para pagar al fondo monetario. Ahora querían hacer lo mismo, los chinos le dijeron, no, no, esperen, estos swap eran para lo otro, díganos qué es lo que van a hacer y si no, esos swap que tienen a disposición no lo van a tener más. Y lo que sí, la canciller, hay que decir que no le echó la culpa al periodismo. Esta vez dijo, quizás yo no me expliqué bien. Lo que quise decir es que en la base militar de Neuquén no había diferencia entre militares y civiles. Eran todos civiles, entonces eran todos iguales y nosotros también éramos todos iguales. La frase cuando la dijo, la dijo textual. Los chinos son todos iguales. Ahora le ha dado una nueva interpretación para tratar de zafar, pero bueno, ya pasa por quién quiere creer esta nueva interpretación o no. La cuestión es que cuando dicen son todos iguales, no dicen realmente eso. El problema es que esto ha traído otras consecuencias. Esto que te decía que hay financiamientos que tiene la China. ¿Por qué han empezado a preguntar a los chinos, por qué les piden tantas explicaciones cuando ellos han tratado de ayudar a la Argentina? No solamente a través de financiamiento, sino también con donaciones como las 30 ambulancias que llegaron, que fueron cuestionadas, como así también capacitaciones e intercambios que dieron becas a muchos argentinos para que se fueran a especializar. Y esto es lo que están diciendo. Bueno, si hay tanto cuestionamiento, en cualquier momento esto se acaba. En realidad China no viene a hacer donaciones, nunca lo ha hecho. Una forma de comercializar de ellos, llevan una cultura milenaria, en el comercio, están atrás de grandes cuestiones. Tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con cuestiones estratégicas, tiene que ver con cuestiones de defensa. Pero cuando uno va a pedir, como Argentina cuando fue a pedir los swap, después no se puede quejar si le ponen exigencia. No viene China a decirnos quiero regalar plata. Argentina le ha ido a pedir cosas, China ha respondido y también quiere la contraprestación. La otra cuestión es decirle, mira, no necesito nada, tampoco te voy a dar nada, pero si uno va, son los problemas de ir siempre de pedigüeño a todos lados. Hay una nota en Nuevo Mundo que habla de los encargados de los edificios. Les llama la atención porque siempre hay quienes no pagan, por lo general es un 20%. La morosidad ya es un 35%. Esto crea bastantes problemas porque ya todos los gastos que tiene el consorcio tienen que hacerlo con un porcentaje menor de los que van pagando. Pero aparte se viene un fuerte ajuste para mayo porque entra la nueva paritaria con los nuevos aumentos de sueldos, con lo cual se va a pagar bastante más en expensa. ¿Otra noticia? Sí, nos vamos al ámbito judicial y policial porque ustedes saben que ayer estuvo el fiscal Iván Graci explicándonos el caso de este hombre, Muñoz, que fue asesinado en el departamento de Santa Lucía. Había un detenido que era una persona que iba a dormir, a pernoctar, y a veces compartir algunos vinos, decían con Muñoz, que es Alberto Núñez. Esta persona ha quedado detenida, está siendo investigada. Los fiscales pidieron un año de prisión condicional mientras se investiga la causa. Pero en las últimas horas se detuvo a otra persona que se llama Ricardo Salas y también están investigando porque ha tenido algunas contradicciones. Este hombre estuvo merodeando y habría estado en contacto con Muñoz horas antes de que fuese encontrado sin vida. ¿Quién es Ignacio de Arroba Rena? Sí, es el nuevo arquero que está viendo River, que está pensando, si bien todavía falta un poco para que comience lo del mercado de pases, River ya tiene entre su mira a un par de jugadores y entre esos se encuentra este arquero que se caracteriza por ser bueno atajando penales, algo que está pasando mucho actualmente en el fútbol argentino y que le falta a River, ya que Armani, penalero, no es. No va a ser fácil para River, ya tiene 27 años, juega en Portugal, es la edad justa para el arquero y es suplente de la selección uruguaya. Sí, es de Montevideo. Bueno, estamos con Elio Serrat, Elio es psicólogo, es escritor, en su vida profesional también ha asesorado muchas veces a empresas, a dirigentes que también en cuestiones de imágenes, pero hoy le propusimos a Elio hacer una nota, una entrevista, pero con respecto a un paciente. Un paciente se llama la República Argentina. ¿Qué es lo que nos puede decir de este paciente? La definición en sí misma es buena, la Argentina es paciente. Espera muchos años para generar cambios, se genera una expectativa de esos cambios que muchas veces son exageradas y a lo largo del tiempo ha demostrado que puede opinar algo y exactamente lo contrario con una brecha de cuatro años. La Argentina como sociedad, esto era una cosa que era conversación de aquellos que nos gusta analizar la realidad, en el lapso de cuatro años ha votado dos modelos absolutamente distintos y no son distintos los votantes, o al menos la masa de votantes, porque los que ingresan en un nuevo proceso electoral cuatro años después no representan más del 8 o el 9% de los que son votantes activos. ¿Cuánto era un... siempre se ha habido un tercio, que quizás tiene mucha razón, entre un tercio peronista, un tercio antiperonista y un tercio que va fluctuando. Y ese tercio que va fluctuando, como decís vos, ha cambiado de opinión drásticamente. Sí, y muchas veces pasa que de esos otros dos tercios también hay una cantidad de votantes que en la expectativa de encontrarse con algo que de verdad genera un cambio en su condición de vida, tienen esa esperanza y apuntan a apoyar para que sea posible. Sobre todo en las últimas elecciones ha habido un gran éxito, que es el éxito del hartazgo. Es la primera vez, creo yo, desde el inicio de la democracia, leas en 1983, en adelante, de esta etapa democrática de la Argentina, donde la política ha logrado lo que nunca antes, que se vote a algo en contra de todo lo que fue el sistema histórico. Porque siempre se votaba en contra de, en contra de una persona. Claro, esta vez fue en contra, en general, del sistema político, como método de tomar voluntades, hacer creer que era posible un cambio, y ese cambio nunca llegaba, y cada vez el nivel de deterioro social es mayor. Con distintas opciones, es decir, con las distintas corrientes ideológicas que existen en la política argentina, no había una solución, no la hay hasta el momento, a los problemas históricos de la Argentina. Quizá el error de, junto por el cambio, de creer que era en contra solamente del peronismo. También ellos entraron en el contra de. Claro, pero también hay una paradoja, Juanca, que se da en este momento, que es que se están empezando a ver cambios de verdad hondos en la Argentina, ley base y demás. Coincidamos que es un cambio muy hondo, sin que sea el peronismo el protagonista de ese cambio. Esto no pasó nunca desde 1983 a la fecha. Si tenés que definir qué edad tenemos, no qué edad, sino en qué etapa de la vida podés ubicar a Argentina. ¿Somos infantiles? Yo creo que hay conductas altamente infantiles. El adolescente ya tiene cierto grado de rebelión. La Argentina no lo tiene todavía. Países con mucho menos crisis han tenido crisis sociales, digamos, conflictos, conflictividad social mucho mayor. La Argentina la ha tenido, pero no con un nivel de sostenimiento tan fuerte. Tenés ejemplos en distintos momentos de las distintas Europas, digamos, en términos políticos, donde algunas pocas cosas generaban unos caos enormes. No vayas más lejos de lo que pasó en Francia con los campesinos hace 8 años. Sí, con los chalecos amarillos hace 3 años. Los chalecos amarillos. Bueno, los chalecos amarillos no son una densidad de población que voy a digas representa el 50%, pero generan una reacción tan marcada, tan fuerte y de tanta identidad que hace que los gobiernos digan, bueno, hay ciertas cosas con las que no se puede jugar. La Argentina, como buena infancia, que es mi lectura, está todo permitido. Total, somos chicos. Dentro de eso, el propio argentino, vos hablas con cualquiera de nosotros y te va a decir, por un lado, somos los mejores del mundo. Tenemos a Messi, tenemos a Maradona, tenemos al Papa, tenemos a Fangio, siempre aparece algún tenista, sobre todo en el deporte, tenemos a Borges, y a los dos segundos te estamos diciendo somos los peores del mundo. Tenemos un país riquísimo y no podemos hacer nada, siempre vivimos en crisis y hablas con la misma persona. Bueno, ahí me parece a mí que los mejores que surgen, los Borges, los Maradona, los Messi, son la excepción que confirman la regla. De que la Argentina no es un país que tenga un proyecto nacional que haga que no importe el gobierno, haya una línea de acción donde, por ejemplo, el presupuesto no se debata al 100%. La Argentina no logra tener al menos el 50% de su presupuesto definido sea el gobierno que esté, que se asigna como partida presupuestaria a las políticas de Estado básica, salud, seguridad, educación. Es más, por lo general el que asume se desentiende de lo que hizo el otro. Y si lo puede destruir, mejor. Es decir, si el otro va para un lado, vos tenés que ir para el otro lado. No hay una continuidad de base, sobre todo en políticas que tendrían que ser de base. Uno del otro día escuchaba de Perú, cinco o seis presidentes detenidos, pero el presidente del Banco Central no cambia hace 25 años. Sí, la Argentina tiene algunos chispazos de eso que es la representatividad institucional, que, si me permitís, creo que es la gran patología argentina. Cuando no hay respeto por las instituciones, no hay modo de construir consensos sociales, porque las instituciones son la base en la que se mira toda la sociedad para decir que hay algo que es inamovible. La constitución, los poderes del Estado, cuando vos ves este nivel de cómo se imbrincan los poderes en el Estado y no tenés muy claro quién decide sobre qué y de qué manera se terminan eligiendo como está pasando hoy mismo la Argentina con la máxima autoridad a nivel judicial, bueno, el nivel de sospecha lleva a pensar que mientras no haya instituciones fuertes con gente idónea y prueba para poder estar en el lugar, va a ser muy difícil que la sociedad tenga donde mirarse para tomar ese ejemplo. Es casual que no haya instituciones fuertes, que haya un ataque permanente a lo institucional, porque una cosa es el ataque a las personas que lo componen, es decir, hay un juez corrupto y lo tenés que denunciar y lo tenés que sacar. Otra cosa es decir, la justicia es corrupta, hay una diferencia muy grande. Una cosa es decir, hay periodistas ensobrados, como lo gusta decir en mi ley, y otra cosa es el periodismo ensobrado. Pero también hay una diferencia enorme, pero muchas veces uno lo que ve que se meroscaba es la institución. Bueno, pero volvés a lo mismo, creo yo, o estamos volviendo a lo mismo, hay los mejores, que son la excepción que confirman la regla. Yo creo que en términos generales las instituciones están viciadas, con cierto grado de nulidad en su representatividad, porque tienen muchos manejos que complican su transparencia, como puede ser en el periodismo, pero no quiere decir que todos sean o corruptos, o que se manejen mal, o que trabajen del desconocimiento, o que no sean hombres y mujeres probos para desarrollar la actividad. Ahora, cuando desde esas mismas estructuras no se da el ejemplo, no se puede transmitir un modelo de funcionamiento ejemplar, las instituciones hacia abajo son, digamos, el ejemplo, son un espejo de eso. Y una sola cosa que me parece importante para completar, en las sociedades, en las naciones, no hay casualidades, no hay modo de que sea una casualidad la elección de mi ley. Tiene una lógica interna que es que la política se ocupó de que nada de lo que había fuese creíble. Esto es una visión de que hay alguien que podría hacer aquello que hace falta para que las instituciones empiecen a funcionar alguna vez en términos de cierta normalidad que la Argentina no la tiene. Yo te digo que escuchaba mucho antes de que se votara, gente que votaba mi ley, yo le preguntaba, ¿y por qué? Porque le decía, lo que propone algunas cosas pueden llegar a ser incoherentes. Y me decía mucha gente con mucho para perder porque no tenían resto. y dice, ¿y qué? ¿Cómo nos ha ido con los que hablaban cosas coherentes? ¿Cómo nos ha ido con los que nos proponían cosas coherentes? Tenemos la oportunidad a él. Y eso te lo repetían mucho. Bueno, ¿no te parece preocupante que la gente elija la incoherencia como salida? Este es el problema, que para poder pensar en una salida posible hay que ir por la marginalidad del pensamiento. No digo la marginalidad de la acción, yo creo que el gobierno de mi ley está teniendo una línea de conducta que decidirá, creo yo, las elecciones de término medio si está en lo cierto o no. Pero si vos mirás los niveles de aceptación del presidente, de la vicepresidente, que aún ahí mismo hay una interna y un debate político, no caen, no decaen de los índices en los que fueron votados. Un integrante de la Real Academia Española, más allá de que un gran escritor, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, él tiene una columna semanal que es bastante filoso y en una de sus columnas decía, le echaba en cara a la centro-izquierda que apareciera la derecha más dura con posibilidades. Le decía, ustedes se han encargado de romper todo para que ahora venga esto. Era una definición interesante, no se quejen de los que vienen porque han hecho todo lo posible para eso. Bueno, pero estos péndulos funcionan en todas las sociedades. Además, a Pedro Sánchez ahora, como crítica, le decían que era kirchnerista ahora, en la última crisis de hace una semana. Estamos colonizando a todo. Los modelos se copian. El episodio trágico, trágico, que vivió Estados Unidos cuando fue este asalto del Capitolio es una señal clara de que las marginalidades van ganando lugar. Como psicólogo, tenés que dar, por lo menos decirle al paciente argentino qué es lo que tiene que empezar a ver. ¿La educación sería? La educación es el punto de partida, pero creo que el punto complementario y necesario es el reconocimiento de los límites. Decime, ¿en qué institución argentina, en qué organización no gubernamental, en qué entidad intermedia son reconocidos de los límites como la ley que sostiene la igualdad de todos ante esa organización que dice en estos márgenes te podés mover? Lo que pasa es que estás viviendo también un tiempo de posverdad. Entonces, cualquier límite, cualquier institución que dice esto es por acá y no podés pasarlo por allá, cualquiera puede venir a decirte no, aunque no tenga fundamento. Si todo es opinable y en el mundo quizás todo no pasa a ser opinable, hay cuestiones que no se están debatiendo. Acá debatimos todo. Me preguntás cuál es la patología de esto, no todo se debate. Vamos a hablar de educación, cuando a un niño le decís que no, es no. Cuando tenés que establecer un límite a alguna conducta, uno tiene que mostrar que no es que uno le pone el límite al otro, una organización No estás negociando con un chico. Pero no solo eso, cuando uno dice este es el límite, también dice yo a su vez lo respeto. Y esto no pasa. En la Argentina no pasa. Los límites son hacia cierta dirección y en otra dirección muchas veces se soslayan con una facilidad preocupante. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos aquí en la ventana y esta noche podríamos decir una noche de mujeres, pero hay una actividad que están realizando médicas, pediatras, que es un operativo en el departamento Sarmiento. Van a viajar muy tempranito, le vamos a agradecer porque están esta noche acompañándonos la doctora Luciana Riveros y Teresita Herrera y también la titular del registro civil Verónica Benedetto. Muchas gracias, buenas noches y realmente vamos a hablar de cosas diferentes pero que tienen una conexión entre sí. Bueno, hoy hablar de la atención médica a veces cuando uno piensa en una prepaga en la consulta y todavía es más difícil pero que ustedes dediquen su tiempo con una veintena podemos decir de profesionales que mañana algunos ya salieron pero otros van a salir muy tempranito al departamento Sarmiento y allí ¿qué van a hacer Teresita? Bueno, nosotros somos un grupo de profesionales pediatras que pertenecemos a la filial San Juan de la sociedad de pediatría y en esta habitualmente nos dedicamos a la actividad científica pero también tenemos una actividad muy importante y nos debemos a la comunidad entonces en el contexto de ese debernos a la comunidad es que en esta oportunidad hemos organizado esta intervención que hay que decirlo es en honor a nuestro compañero ex vicepresidente de la sociedad de pediatría el doctor Carlos Dante Filipuzzi que falleció el año pasado y que bueno era en gran parte nuestro uno de los motores más importantes que tenía la sociedad y a quien le encantaban este tipo de intervenciones un médico de campo o un médico de familia que iba a visitar y demás porque a él le gustaba mucho el contacto con la gente no, no él era médico pediatra pero te digo que esto de ir a buscar la gente era como salir a abrir la puerta del consultorio al campo sí, sí era una persona muy accesible muy dada muy cálida y bueno que la verdad es que lo extrañamos mucho y compartimos con él ya varias un montón de actividades científicas hemos organizado un montón de cosas y esta es nuestra tercera intervención y bueno nos pareció este año dentro de las actividades como la mejor forma de honrarlo que hacer estas intervenciones en honor a él ¿dónde van a ir en el departamento Sarmiento? ¿a qué lugares? el centro va a estar en Pedernal pero también vamos a ir a Colonia Fiscal y a Tres Esquinas así que nos vamos a dividir en esos tres lugares en Pedernal vamos a estar los especialistas en Tres Esquinas y en Colonia Fiscal van a estar los pediatras de atención primaria los pediatras los especialistas que vamos somos bueno yo como cardióloga va a haber una traumatóloga infantil va a haber un traumatólogo de adultos va a estar la doctora Rivero haciendo la parte de adolescencia va a haber un especialista en otorrinolaringología va a haber ecografistas va a haber dos ecografistas no sé si me olvido dermatología va a haber una dermatóloga pediatra o sea que ha ampliado realmente el abanico para todos para todos y también vamos a hacer una intervención nosotros tenemos grupos de trabajo en la sociedad de pediatría uno de los que recientemente hemos formado es el de lactancia materna así que del grupo de lactancia materna vienen tres integrantes que van a dar charlas a las mamás que puedan acercarse y también del grupo de cuidados críticos y de emergencias van a venir especialistas que van a dar una clase una sesión digamos de RCP o sea de recuperación cardiovascular para quien quiera acercarse y para bueno un poco concientizar en ese aspecto Luciana y ustedes que se encuentran porque hablar de los departamentos alejados es otra realidad la que se vive y hablar de adolescentes específicamente deben tener algunos problemas comunes pero otros que ustedes encontrarán con una realidad diferente la verdad es que es bueno esto de mejorar la accesibilidad de por ahí ir a encontrar aquello que a veces cuesta tanto que llegue al hospital por ejemplo que llegue a consultorio y bueno dentro de las patologías que con más frecuencia vemos tiene que ver mucho con la obesidad con los trastornos a veces de ánimo que por ahí están como un poco no diagnosticados entonces es un poco el detectar y en parte también facilitar un poco el acceso a muchas veces los turnos en el hospital e ir trabajando un poco en que se puede ir haciendo y esto es porque los chicos tienen problemas de obesidad por una mala educación en el alimento porque que detectan ustedes porque no saben comer y es un poco multifactorial es un poco de todo o sea los chicos a veces comen lo que tienen y lo que está al alcance entonces bueno a veces la alimentación no es como la más nutritiva pero bueno en parte es mucho la accesibilidad que van teniendo en cuanto a los recursos económicos que tienen también y hablar también del sedentarismo y a veces también todo lo que tiene que ver con conductas emocionales donde por ahí a veces se compensa mucho a través de la comida y esto además de lo cultural en la familia que por ahí el tema del sobrepeso en algunos otros lugares está como muy naturalizado este de por ahí el niño gordito el niño sano entonces como la mamá el abuelo los niños son sanitos y para ellos no hay algo que tratar no hay una enfermedad y esto otro que son a veces hemos conocido algunas estadísticas de abuso violencia eso también lo van detectando y hay algunos signos que por ahí podemos como sospecharlos por ejemplo en chicos que tengan dolores abdominales muy crónicos en pacientes donde por ahí tienen muchas consultas o dolores en el pecho o bueno síntomas que son más como somatizaciones se pueden lograr ahí como una detección detectar un alarma un semáforo un amarillo y bueno y a esos chicos por ahí tratar de conectarlos con el hospital tratar de que por ahí tengan otro acceso ¿pueden hacer la derivación y el contacto para que los puedan atender en un centro de salud mayor? exacto sí, sí, sí por lo menos yo trabajo en el hospital Rawson entonces bueno por ahí el tema de acceder y de conectarnos también está bueno poder directamente decir bueno este paciente puede hacer un tratamiento en su lugar o es necesario que por ahí lo podamos ver nosotros igual al trabajar en red y al trabajar en equipo como vamos lo bueno es ese trabajo en equipo en decir por ejemplo estaría bueno hacerle una ecografía y bueno hablar con el ecografista y poder hacérsela o valoraciones cardiológicas que a veces por ahí cuestan mucho el tema a veces de la accesibilidad y los turnos que a veces se complica el dinero ellos para trasladarse el dinero que por ahí para que puedan trasladarse entonces bueno está es como muy bueno el hecho de poder trabajar así en equipo y de poder llegar a los chicos que más necesitan poder trabajar en esa red Teresita y ustedes por ejemplo en este trabajo ¿qué vende la recepción de la gente o no? porque ver que los médicos llegan a su lugar que les toca la puerta o que me imagino que además tienen que hacer la difusión para decir que vayan y que se acercan ¿cómo se van trabajando? ¿qué les dice la gente? ¿con qué se encuentran? ¿son reticentes? ¿van? no, no son muy la verdad es que son muy abiertos y están expectantes y esto lleva como una preparación previa que la coordinamos con el jefe de zona por lo tanto ellos ya saben que nosotros vamos por lo tanto nos están esperando y está un poco orientado y ya un poco organizada la previa de cómo va a ser la consulta así que ellos digamos nos están esperando no vamos de sorpresa y por ejemplo cuando les dicen que no les cobran que esto es gratuito la gente ¿qué les manifiesta? me imagino el agradecimiento la gente de estos lugares son muy cariñosas muy cálidas la verdad que sí ese es el digamos bueno ese es el feedback que nosotros tenemos y generalmente se acercan con innumerables regalos que tienen que ver la mayor parte con cuestiones de comida que los agradecemos mucho y nos venimos muy contentos pero bueno también se genera un vínculo porque por ahí esa gente si podemos conseguirle un turno en el consultorio o en los lugares de mayor complejidad mantenemos ese vínculo y bueno le solucionamos el problema y damos mucha contención a veces lo que más pide la gente o lo que más pide y lo que más agradece es la contención y también uno va en una como un modo un poco más relajado a la atención primero porque es una cuestión voluntaria que se hace no se hace por un honorario en la parte económica que no tienen un turno que los está apurando no hay un turno esperando la gente está claro y entonces eso genera un ambiente diferente en la consulta y eso ambas partes salimos beneficiados la gente agradece mucho el tiempo que uno les dedica en la escucha que por ahí en el día a día no se puede porque hay un turno así que esas son las cosas que marcan la diferencia y le vamos a pedir a Verónica ustedes son médicas pediatras o sea que están acostumbradas a escuchar durante generaciones nombres que pueden ser comunes o por la novela ella es la titular del registro civil cuáles son los nombres más frecuentes que tenemos de los chicos que se ponen que ustedes van viendo que van asentando bien bueno mira los nombres más frecuentes respecto a los más originales también se están usando mucho los nombres turcos las novelas las novelas con Y veía por ejemplo Sarai Asia con Y Atenea son nombres que se están usando mucho y de Varón tenemos Onur bueno todos lo conocemos por la novela Emir Demir Owen esos son los nombres que más me imagino llenar una ficha con los nombres que más se están usando mira recién decías los puntos en común y la verdad que me dio mucha emoción sentir el nombre de Dante Filippuzzi de Carlos porque él es un raucino que nos acompañó toda la campaña el año pasado en sus clínicas ya de muchos años y la verdad que es una persona excelente maravillosa ven que todo tiene algo que ver si todo tiene que ver y ustedes por ejemplo en los operativos se encuentran porque me imagino pedirle un documento un número para saber hay todavía chicos que no tengan DNI o se encuentran con estos casos seguramente es importante que se detecten nosotros también estamos haciendo operativos integrales interministeriales donde hacemos distintos abordajes y bueno ahí se detectan en las zonas alejadas muchos niños sobre todo a lo mejor no están indocumentados pero si tienen los documentos de bebés vencidos no los han renovado nunca entonces es importante que cuando se detecta cuando nosotros lo detectamos hacemos operativos en esa zona así que siempre es interesante trabajar de manera relacionada y que o sea que dificultad me imagino que llego con un chico que tiene una edad o sea ha pasado los 15 años y ven la foto de un chico menor se les sirve o se los consideran o que se hace por ahí por ejemplo cuando tienen que hacer un trámite o se les ya normalmente en los colegios se les empieza a pedir la actualización por cuestiones económicas a veces o de distancias no lo realizan es importante que sepan que los operativos son sin costo o sea pueden realizar cuando hay operativos los DNI gratuitos y todas aquellas personas que no pueden acceder a un DNI que es un derecho universal derecho a la identidad pueden a través de sus municipios gestionar con el área de acción social un informe donde lo presentan por expediente en el registro civil y nosotros los podemos eximir para que ninguna persona no se encuentre sin documento ¿cuál es el costo de un documento actualmente? el costo de un documento común son 3 mil pesos y el express 8 mil pesos y hemos visto que la policía antes no pero en los últimos meses están mandando muchas listas de documentos que se han extraviado que quizás se los robaron y luego los tiran ¿esto cómo hace la gente una vez que tiene la denuncia y que quizás luego se encuentra con este documento en la policía? mira una vez que ya lo renovó ese documento queda sin efecto así que debería destruirse a veces pasa que nosotros nos quedan muchos DNI que no retira la gente no sabemos el motivo por distintos motivos nos queda en la sede en general lo tenemos en la sede central o en las distintas delegaciones que a veces la gente no los retira es importante que lo hagan porque esa documentación es de ellos claro y han tenido algún inconveniente hemos visto que el carnet de conducir no llegaba el plástico y te daban como una fotocopia ¿ustedes han tenido alguna demora o retroceso? no, nosotros no en realidad eso se se realizan en Buenos Aires no los hacemos nosotros hacemos toda la parte digital digamos o sea que no tenemos el manejo de los plásticos y todo eso en principio no desde que yo estoy en la gestión no ha habido ningún inconveniente demoras ninguna demora por ese motivo ahora hay algunas demoras que me he enterado que parece que algunos paros de correo entonces estamos con algunos también ah que han echado algunas reducciones se están demorando algunos algunos DNI y todavía ustedes se encuentran con familias que sean muy numerosas que por ejemplo tengan siete hermanitos que eso era también un operativo ustedes se encuentran con familias numerosas cuando van a hacer estos abordajes hay de todo con madres muy jóvenes con muchos chicos con mucho bueno Luciana puede dar cátedra de mamás adolescentes hay mucho todavía de embarazo adolescente en los departamentos si por ahí está bueno esto de la consejería de poder informar y de poder visibilizar y de que esto de que hablaba Tere de la escucha y de que también de poder verlos porque por ahí son a veces se sienten como que están un poco olvidados entonces ir al encuentro de ellos ir al encuentro de esas mamás tan jóvenes donde por ahí quizás podamos hacer consejería podamos por ahí brindar algún método anticonceptivo es un poco el poder brindar información que es lo que a veces falta y mejorar un poco esto del acceso a algún método anticonceptivo que por ahí les ayude a planificar ¿y eso lo reciben bien o todavía tienen mucho tabú esto de por ejemplo cuando tienen un embarazo en los sectores en los distritos más alejados a veces era un tabú miedo la vergüenza o porque hay algunos temas tabú por ahí también hay mucho de lo cultural en cuanto a que la mamá fue joven entonces la hija también va a ser mamá joven y hay como un cierto legado donde por ahí a veces lo que pasa es que hay como ciertas como que faltan proyectos personales es como que van repitiendo patrones en cuanto a la sexualidad por ahí en cuanto a consejería mucho por ahí hay acceso más en las mamás que ya fueron o sea que ya fueron mamás por ahí sí en otros temas de sexualidad o hay mucho tabú en cuanto a lo que es la ideación suicida el intento en cuanto más a lo que es el estado anímico todavía es como que todavía hay algunas hay algunas barreras en cuanto a que de algunos temas no se hablan pero es una manera de poder visibilizar escuchar estar atentos y poder informar también y esto ustedes ven que les falta proyectos de vida a los chicos por ejemplo en esa zona que debe ser también dificultoso ver que quizás terminan una primaria o una secundaria y no saben si pueden seguir o de la situación económica o los expulsa o la situación los va llevando a tener una vida de menor calidad también van haciendo un poco lo que van pudiendo con lo que tienen y también está este tema de la desesperanza que muchas veces se transmite en cuanto a la situación económica en cuanto al estrés que por ahí pasan los padres muchas veces pasan a los chicos y esto genera una desmotivación una desesperanza que se nota mucho en la tristeza en como por ahí están los chicos desmotivados actualmente o sea tanto en zonas alejadas como también acá en esto de transmitir un poco la desmotivación de lo mejor es irte o no hay futuro o que por ahí se transmite de papás a hijos a veces y antes de ir al corte le vamos a preguntar a Teresita y siguen conservando en estas zonas por ejemplo ustedes que van y demás esto de la medicina que es más ancestral o de algunos tecitos esas cosas que por ahí siguen por ahí totalmente si eso se sigue manteniendo y justamente más mientras menos acceso tienen a la salud y mientras menos acceso tienen a la educación y mientras menos tiempo nosotros los pediatras le indicamos le dedicamos a la charla la escucha y a la contención si es cierto que la realidad ha cambiado mucho desde la época en la que ya sé no voy a decir cuándo pero hace no lo voy a decir hace mucho tiempo cuando yo me formé sí era un clásico en las guardias tener dos o tres intoxicados por cualquiera de los test que se te puedan ocurrir eso era clásico todas las guardias tenías algo ahora lamentablemente tenemos eso pero mayormente vemos otra realidad que tiene que ver más que nada con las adicciones y vuelvo otra vez al área de Luciana eso se ve es lo que hoy se está ha reemplazado un poco el tema de ese tipo de intoxicación es decir hemos cambiado de intoxicaciones y continuamos con nuestras invitadas recordamos Teresita Heredia Herrera perdón Luciana Riveros que son médicas pediatras mañana van a estar en un operativo en el departamento Sarmiento y la titular del registro civil Verónica Benedetto pero también estamos con Joana porque vamos a recordar el concurso que tenemos si queremos recordar que la semana que viene ya vamos a comenzar con el concurso de intérpretes de este 2024 igual van a seguir durante toda esta primera instancia las inscripciones abiertas así que las personas que se quieran seguir inscribiendo lo van a poder hacer nosotros damos un número de WhatsApp que es 264-411-8250 por ahí mandas tus datos y ya estás inscrito en el concurso o también te podés acercar por el nuevo diario en horario de comercio de mañana así que ya está todo listo para que la semana que viene comience el concurso y este año el premio para el ganador son 400.000 pesos el segundo se lleva 150.000 pesos y el tercero 100.000 pesos siempre recordamos que para todos los finalistas siempre hay premios y bueno te invitamos a que participes y se den a conocer todos los cantantes sanjuaninos muy bien y también vamos a recordar que ya se está distribuyendo esto es online todos los productos de la Fundación Bataller cuando San Juan se quedó sin médico es la nota central de la edición de La Pericana que a partir de mañana en www.lapericana.com.ar estará disponible y también ya se está distribuyendo el nuevo diario que tiene temas interesantes uno la industria madre como es la vitivinicultura que va dejando de ser el motor productivo de la provincia a pesar de que tuvo su crecimiento esto como siempre las ediciones online que ustedes reciben si usted no la está haciendo se conecta y nosotros se la enviamos son temas muy interesantes que hacen a lo que es el ser la esencia de nuestra provincia y cuando San Juan se quedó sin médicos es la nota central de La Pericana que fue escrita por Juan Carlos Bataller y nosotros continuamos con nuestras invitadas estamos hablando del operativo ¿cómo se hace? porque ustedes además del tiempo todos digamos trabajan un periodo largo para de alguna manera buscar porque no solamente valen la atención sino que además van con las manos llenas de cosas más que medicamentos ¿no? Sí, sí llevamos algunos medicamentos y también llevamos algunas cosas que ha donado a la gente voluntariamente nos hemos ofrecido como canal para distribuir este tipo de cuestiones así que llevamos este bueno ropa juguetes útiles escolares nos han pedido este y algunos alimentos no perecederos que vamos a dejar ahí en la escuela albergue de Pedernal y que bueno ellos lo van a distribuir y también como parte de la sociedad o sea como digamos regalo de la sociedad de pediatría también vamos a dejar algunas bolsitas con golosinas y globo y algunos juguetitos para todos los chicos que puedan que quieran asistir o que asistan a la consulta ¿qué pasa si ustedes encuentran un caso que necesite una derivación o un tratamiento un seguimiento en el tiempo ustedes pueden abocarse con un profesional que hagan un nexo por ejemplo en el hospital de Sarmiento o ¿cómo se hace? porque por allí la gente dirá bueno esto es un alivio porque podemos conocerlo pero ¿cómo seguimos? sí eso es una de nuestras tareas principales y te diría que uno de nuestros objetivos por ahí no tanto la atención de lo banal digamos las cuestiones agudas sino el ir a la búsqueda de los pacientitos que tienen por ahí patología no diagnosticada o patología crónica que se ha perdido en el seguimiento y que tienen por razones de la lejanía dificultades para acceder al seguimiento adecuado y como la mayor parte de nosotros trabajamos en los hospitales centrales tanto en el hospital Rawson como en el Marcial Quiroga directamente les gestionamos no es nuestra función gestionar el turno pero si lo hacemos de por lo menos generar la conexión para que esas personas puedan digamos conectarse con el profesional o el especialista que corresponda tu área es muy específica y aparte digamos esencial las cardiopatías digamos toda la parte cardiológica y hablar yo me imagino cuando un bebé o cuando un chico de edad temprana tiene un problema de estos ¿cómo se hace? porque me imagino hacerle entender a la madre que a veces debe ser un desconocimiento el miedo porque por allí esto el no saber también despierta temor la verdad que sí las cardiopatías el área nuestra principalmente se diferencia de la cardiología del adulto porque nosotros nos ocupamos justamente de la detección y el manejo de las malformaciones congénitas las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes que existen uno de cada 100 niños que nace tiene y va a tener una cardiopatía congénita en cualquier parte del mundo donde nos encontremos esa estadística es estable se mantiene así desde hace desde siempre y se cumple así que en San Juan dada la tasa de nacimientos que tenemos que ahora viene un poco en descenso pero que pero que se mantiene aproximadamente por años tenemos 100 cardiopatas nuevos aproximadamente de esos cardiopatas la mitad de ellos va a necesitar algún procedimiento quirúrgico antes del año de vida y del 25% es decir la mitad de la mitad va a necesitar una atención de urgencia dentro del primer mes de vida así que es muy importante la detección precoz de las cardiopatías y sobre todo de las que pueden poner en riesgo la vida de los bebés hoy en día los pediatras están muy entrenados en detectar los signos clínicos que tienen que ver con la presencia de una cardiopatía congénita hemos hecho una tarea desde el servicio de cardiología infantil del hospital Rawson y desde todos los cardiólogos infantiles de la provincia de difusión para la cual las malformaciones cardíacas no son una cosa tan digamos tan tan rara o tan infrecuente y está dentro de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta cuando se detectan ciertos signos clínicos por ejemplo la dificultad para respirar en un bebé chiquito cuando un bebé no se alimenta bien cuando no hay un buen aumento de peso o un buen crecimiento cuando hay el antecedente de una malformación congénita en algún integrante de la familia en esa familia es mayor el riesgo de que pueda aparecer otra así que todos estos son signos de alerta que los pediatras digamos los pediatras la pediatría es una especialidad así que es una especialidad y para ser pediatra uno tiene que tener una formación adecuada en nuestra sociedad se ocupa mucho de mantener a todos los pediatras actualizados en el tema y este es un tema que nos interesa mucho porque es una las cardiopatías pueden poner en riesgo gravemente a la vida de un bebé y hoy hay métodos diagnósticos con los cuales se puede llegar tempranamente y cambiar salvar la vida de los chicos y por ejemplo en esto ustedes me imagino tienen que saber conocer o por lo menos a través de la madre también una historia o por lo menos su historia de salud o sanitaria de la familia es muy importante y es muy importante que esto les lleve un tiempo en estos operativos el control la historia clínica empieza el interrogatorio es más de la mitad de la evaluación clínica y es muy importante por eso vuelvo al tema del tiempo en la consulta el dedicarle el tiempo al paciente y ahora gracias a Dios tenemos muchas herramientas de diagnóstico importantes los controles del embarazo son muy importantes que se cumplan y dentro de los controles del embarazo el ecocardiograma fetal es uno de los que más importancia tiene la detección fetal de las malformaciones congénitas porque nos permite eso atender adecuadamente al bebé muchas veces hacer una derivación oportuna y adecuada para que el bebé esté atendido en el lugar donde se le va a dar la atención de mayor complejidad eso es muy importante es un tema que da para muchísimos y ustedes pueden por ejemplo en este operativo que van a hacer ¿tienen equipos para medir algún tipo de patología con electros si los llevan? si, si nosotros llevamos nuestros equipos ah, que bien si, si llevamos nuestros equipos porque son muy específicos y por ahí en la parte en esa zona si bien hay equipamiento por ahí no hay equipamiento adecuado para el diagnóstico precoz de este tipo de patologías así que si viajamos con nuestro equipamiento y ustedes mañana por ejemplo me imagino no tendrán horario de atención será una jornada a full y hemos tenido que ordenarnos un poco pero ¿a qué hora se van mañana? ¿a qué hora se van? sí a las 7 estamos programados para arrancar la atención a las 9 de la mañana bien hasta el mediodía hasta un break un break para comer un break y después arrancamos de vuelta a las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde o hasta que termine y hasta que terminemos sí hasta que terminemos y algunos se quedan en Sermiento algunos nos quedamos sí muy bien estaban hablando de matrimonios la historia familiar ¿cómo va el matrimonio? si la gente se sigue casando a pesar que está caro la gente sigue eligiendo el matrimonio también las uniones convivenciales ¿qué son más los matrimonios o las uniones? mira el año pasado en lo que va del año supera un poquito las uniones convivenciales lo que pasa es que tienen también menos estabilidad así como las registran a veces les dan de baja con mayor facilidad que bueno lo que son los divorcios que ya necesitan un proceso específico este pero bueno sí la gente sigue eligiendo la institución ¿cuál es el precio? porque antes había una tarifa para cuando se hacía el matrimonio en el registro civil y otra para cuando se iba a un salón sí eso se sigue manteniendo cuando se realizan las oficinas solamente se paga con dos testigos 2.500 5.000 cuando son cuatro testigos cuando es fuera del horario de oficina pero se realizan en las oficinas o sea fuera de lo que es de 7.30 a 14.30 se abona 27.000 pesos y cuando es en salón está ahora en 68 70.000 pesos más o menos deben tener muchos casamientos en la sede tenemos muchos casamientos esto también es importante que la gente sepa que todas las delegaciones pueden realizar casamientos no necesariamente tienen que venir a la sede central pero la gente también elige mucho antes era por el lugar donde uno residía ¿se sigue manteniendo? ¿o puede hacer como? no, no pueden pedir en general la gente se por una cuestión de los familiares y todo para no trasladar va a la sede más cercana pero no no es un requisito ¿y esto de el menor es esto que tengan que requerir la autorización de los padres ¿se da o ya no? poco la verdad que yo en lo que estoy todavía no no he visto ningún expediente lo que te quería contar es que estamos en mesa de mujeres se me vino recién a la mente la semana pasada terminó el curso de chofer y tiene su carne profesional la primera chofer mujer del registro civil así que bueno va sumando felicitarla Marina y bueno vamos por más más mujeres manejando ¿y cómo va en torno a los matrimonios igualitarios? ¿también se han registrado aumentos o se sostienen? el año pasado creo que hubo nueve matrimonios igualitarios ahora normalmente se hace uno o dos por mes y ahora más o menos se mantiene ¿y el cambio de género? cambio de género bastante te digo que a mí me ha sorprendido un poquito se han solicitado en lo que va del año no te puedo decir exactamente pero por lo menos unos diez, doce cambios de género recuerdo haber firmado ¿y los binarios? binarios se han hecho nada más que tres DNI binarios en lo que va del año ¿no? había hubo en una época doce me imagino que no superará a los veinte entonces con esto la verdad que no sé el año pasado cuántos cuántos hubieron ahora sí te puedo decir que en lo que va son tres nada más pero sí también hay mucho ¿y matrimonios? porque ustedes tienen esta facilidad ustedes pueden ir a lugares por ejemplo donde la gente que está no puede salir a casarse en la cárcel sí eso es un detalle que a mí me llamó la atención cuando sumí entre las cosas que me sorprendieron es la demanda sí de matrimonios en el penal ¿sí? son muchos mira en lo que va del año creo que ya hemos hecho nueve o sea que es bastante en proporción a la gente que goza de su libertad digamos que son bastantes los realizamos en el penal me imagino que el chiste debe ser dos veces esposados claro preso doble ¿y qué es? ¿entre internos o por ejemplo gente que en general no pero podría ser también podría darse entre internos sí 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 ¿y qué son más las mujeres de la alcaidía o los hombres que están mira los pedidos que yo he visto han sido de hombres o sea más hombres privados de libertad que las novias escarceladas las novias afuera sí sí o sea que ellas nos tienen que ir a visitar exactamente y en torno a los chicos porque hubo algunas detenidas que estaban embarazadas y demás nacimientos y bautismos ¿esto los pueden hacer o directamente no los piden? mira yo en lo que voy de la gestión no he visto ningún nacimiento en el penal la verdad que no no sé cómo lo realizan es un tema que lo vamos a averiguar y registro de pedidos de chicos que estén de menores en el que renovar el documento de las madres presas tampoco no hemos tenido algunos todas las semanas va gente del penal en general a renovar DNI en general son de los que están internos y han habido algunos no son muchos no he visto más de dos o tres cuando visita el penal de niños con sus mamás aparte estas dos elecciones las últimas las nacionales han podido votar o sea que debieron actualizar documentos los documentos tienen el mismo derecho que cualquier cualquier ciudadano a estar documentados así que se les se les hace la documentación cuando van al penal ¿cuánto les cobran o eso es gratuito o se les cobra en general vienen con un informe social y se los exime el que tiene la capacidad para pagarlo lo abona pero la mayoría son de escasos recursos y se los exime a través como te decía de un informe social que da la constancia de de que no tienen los recursos para hacerlo ¿se hace la ceremonia y ahí termina o pueden hacer un festejo que les han contado? porque me imagino que ustedes deben tener vos sabes que yo no he ido a ninguno dije que la próxima vez voy a ir pero saben hacer alguna reunión si acompañan familiares pocos pero se deben acabar ahí las ceremonias dije que la próxima voy a ir para conocer un poquito que bien por lo menos seguridad deben tener no la tienen que pagar como en la fija no se pueden escapar vamos a conocer también ustedes estábamos diciendo esto de que van al operativo llevan si mañana hay alguna persona que nos esté escuchando que quiera hacer un donativo o colaborar con ustedes de alguna manera lo pueden hacer y estamos un poco sobre la hora pero para la próxima vez sí esta vez el tema de las donaciones fue un poco a último a último momento porque la verdad es que la intención inicial era solamente la atención médica pero después realmente se generó se generó un ambiente de tantas ganas de hacer cosas que se empezó a sumar gente 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 y apareció esta idea de los donativos que bueno le dimos curso a último momento así que ya ahora estamos un poco fuera pero para la próxima sí ¿dónde va la próxima? ya tienen la próxima todavía no lo tenemos definido va a ser después de fin de año pero que tenemos ganas de volver para el departamento de iglesias ah muy bien sí sí así que vamos a ver eso lleva un tiempo coordinar con la con la zona con el jefe de zona este hay toda una previa de bueno Alejandra Belio y Fernando Flores que han sido los encargados esta vez y que siempre se encargan de este tipo de operativos porque les encanta les encanta bueno pero es bueno porque moviliza no es muy bueno sí sí la verdad que es muy bueno y el resto acompaña la verdad tienen que viajar previamente ir a ver dónde nos vamos a quedar si es un lugar más alejado hay que hacer una logística de dónde nos vamos a quedar dónde este donde va a darse un ratito lavarse la cara a poder comer y dónde se va a atender a los chicos también porque eso debe ser muy cuidadoso sí porque por ahí los lugares son si son muy precarios en este caso no pero si son muy precarios hay que ver realmente si hay inclusive nosotros llevamos hasta camillas portátiles por las dudas no encontremos o por las dudas de que la cantidad de gente que venga sea mucha y tenemos así sacamos la camilla y nos ponemos a atender donde sea aparte que si son más adolescentes también darle la privacidad para poder charlar con ellos y poder entablar esa cordialidad de poder escucharlo sí y ustedes también se van de operativo nosotros también hemos empezado con los abordajes territoriales la semana creo que el 12 tenemos uno en Uyun y a fin de mes en Hachal así que y estos operativos documentales tienen un costo la gente va se acerca y los hace o le facilitan no, no, no son gratuitos o sea que la gente puede acercarse a los operativos y realizar su DNI sin costo y si alguno de nuestro avión no tiene la tirilla o la denuncia puede ir a hacerlo o tiene que llevar la denuncia no, no, no no hay ningún inconveniente se acerca y nosotros le tomamos el trámite bien tiempo cumplido en esta segunda parte nos vamos a ir pero les vamos a agradecer a las chicas y vamos a destacar mañana ustedes en Sarmiento específicamente este operativo que es solidario de atenciones completamente gratuito para todas las personas para todos los niños o sea que las mamás pueden llevar hasta 5, 6, 7 todos los que tengan mañana van a ser atendidas sí totalmente muy bien y Verónica como siempre bueno vamos a seguir charlando porque esto más para enterarnos de estos casamientos en el penal que ha sido muy atractivo bueno muchas gracias 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 por ver el video